Bueno, ayer fue la noticia del día, me refiero al juicio contra la Hiena Barrios. Finalmente fue culpado por el homicidio de Yamila González, la chica de 20 años, que fue atropellada en febrero de 2010 por la Hiena Barrios. Bueno, ayer lo condenaron a cuatro años de prisión efectiva. Hablamos con la mamá de Yamila, con Graciela Morales, y esto fue lo que dijo. Nosotros esperábamos más, porque íbamos por más. Además, consideramos que no es una pena realmente acorde con el delito que él cometió. Pero así todo, me siento en cierto modo más tranquila y satisfecha. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo más quería es que él de ahí saliera preso, lo hemos conseguido. O sea, él quedó detenido. Por lo menos es un paso, es algo más, pero igualmente vamos a ir por más. O sea, mis abogados van a presentar una apelación, porque consideran que hay elementos suficientes como para poder pedir más años. Después de venir estos dos años tratando de lograr una condena, la verdad es que sí. O sea, hemos comenzado con algo que si bien nosotros, mi familia, todos, pensamos que es poco, por lo menos es un paso en lo que dentro de todo se logra con la mayoría de los delitos de este estilo. Que nadie queda preso. A partir de hoy, ojalá pueda recobrar un poco el control de mi vida. Poder estar un poco, no sé si más tranquila, pero poder dejar, o sea, poder hacer el duelo como hasta ahora nunca pude hacerlo. Bueno, a ver, ¿cómo va a continuar este caso, Néstor? La Iona Barrio está pasando sus primeras 24 horas como detenido. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? Es la pregunta que ahora se impone después de la condena de ayer. Por cierto, lo que ocurrió ayer no es un tema menor y no es una condena leve. El máximo de la figura de homicidio culposo es de 5 años de prisión. Le dieron 4 a alguien que no tenía antecedentes. Es decir, dentro del rango de penas que le podían haber puesto, le asignaron una que está más cercana al máximo que al mínimo, que es de 6 meses en este caso. La Iona Barrio presentó hoy un recurso de habeas corpus ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que ya fue rechazado. ¿Es esta la última posibilidad que tenía para recuperar la libertad? Ciertamente no. ¿Le queda todavía la posibilidad de insistir con un recurso de habeas corpus o con un pedido de excarcelación hasta tanto el fallo quede firme o por lo pronto lo revea la Cámara de Casación bonaerense? El caso es muy similar al del segundo juicio por la muerte de María Marta García Belsunce. El caso del encubrimiento. Allí también un tribunal oral ordenó la inmediata detención de todos los condenados. Pero 15 días más tarde estaban en libertad. ¿De qué manera? Con los mismos recursos que hoy empezó a aplicar Rodrigo La Hiena Barrios. No sería de descartar que en el término de un mes pudiera recuperar la libertad. Bien, después vamos a seguir hablando de este tema, pero hay otro tema importante también.